¡Ahí, ahí! ¡Atrévete! ¡Oh! ¡Denveré! ¡Joder! ¿Qué hace, tío? Va ¡Ay, qué sueño! No puede ser estos partidos hasta ahora Me voy a traer la cama ya aquí, para ver el partido ¡Hala! ¿Dónde va? Eso es el césped, ¿eh? Tapa tal Tapa tal, césped Hombre, es que es lo peor Porque, hombre, una jugada tal, pero aunque se haga daño alguno Hay bultitos, dice Hay bultacos Luego dicen, no, es que lloraremos, ¿eh? Es que ya, si perdemos, empatamos, lloramos No, es que es por si se lesiona a alguien, tío Que la liga está todo el día pensando en jugar fuera, ¿eh? En Estados Unidos En Estados Unidos Y luego no se fija en los campos que hay en España Oye, Dembélé, oye, Dembélé, está sembrado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Almeida lo intenta, es el único Y la camiseta de Suárez, ostras Ahora en la segunda parte, ¿no? Siempre en las segundas partes El Valladolid está dando buena imagen Oye, está jugando bien el Valladolid Está atrevido Y con las líneas bien juntas Y con las líneas bien juntas Alba Dembélé, chuta Está haciendo el mejor de la primera parte, ¿eh? Dembélé ¿Ves cómo pelea Dembélé, tío? Estaba derecha solo ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, pero el paradón se lo había pegado, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Que bueno! ¡Coutinho! ¡Uuuh! ¡Qué paradón de Masip otra vez! ¡Acoutinho! Masip está motivado Está motivado con el Barça Pues es que iba muy bien el tiro Nunca miente, eh Nunca miente Suárez, ya está No, si en esa parte del campo no hay topos Pero... ... y la otra ... cuando atacamos en la primera parte Suárez sale del área, descarga hacia la izquierda para Jordi Alba. Dentro de Suárez envió muy potente, lo salva y lo pone atrás. ¡Gol! ¡Dembedez! ¡Que se lo merecía! ¡Se lo merecía! ¡Se lo merecía! ¡Se lo merecía! ¡Y qué bien Sergi y Roberto apurando las opciones! ¡Vamos! Ha costado pero ha llegado. No ha salido, no ha salido entero a la pelota. Vamos, ni de coña. No, tío. Hostia, te lo estoy. Gracias, tío. Gracias. No, Jordi Alba. Jordi Alba se ha resbalado, tío. Por el puto suelo, el puto césped, joder. Es que está, tío. Es que, joder. Y valen tres puntos esto, eh. La mejor liga del mundo, ni cojones. ¿Eh? Los cinco no, pero, hijo. Vamos a ver. Si está 0-1 con el Valladolid, que es un relación ascendido. Hombre, lo que no es normal es que está atacando todo el rato el Valladolid. Mira, es que mira. 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 Vamos. ¡Gol! Vamos. Sí, ¿no? O VAR. 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 No, sí. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. No me fío nada de este partido. ¡Oh! VAR. 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 Vale, vale, vale. VAR. Vamos, Malcom. Lo que me gusta de Malcom es que si la tiene la va a chutar. No va a hacer fibrilites ni nada. No, no. La coge y la chuta. Venga. VAR. 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 Verde amagándose, vicia de Daniel de Verde, despeja Piqué El Guayalovic buscando empates del final ¿Qué? Estaba viendo, es que lo estaba viendo Es que lo estaba viendo Es que lo estaba viendo ¡Viva el bar, tío! Es que son 3 puntos más, tío Es que son 3 puntos más, ¿sabes? ¡Hombre, ya ves! ¡Hombre! Bueno, hoy quiero decir que agradezco mucho a... ¡Gabriel! Porque ha venido a ver el partido Porque ha reconocido, bueno, el bar Y ha venido a saludarme Y a ver el partido conmigo también Te ha dado vergüenza un poco salir A disfrutar, a disfrutar del partido Con un merengue, digo, con un culé aquí de Pro Iba a decir merengue, perdón Bueno, muchos me dicen que soy poco culé No, no, merengue era el que tenía yo en la espalda Que no veas qué partido me ha dado con ella Bueno, que te daba vergüenza, decías Hombre, sí, un poquito Coger y salir a por aquí, pues como que no he estado acostumbrado A qué crack, ¿eh? Venga